Herodes, ¿cuál es tu opinión acerca de esta lucha? ¿Saliste sangrado? ¿Fue una lucha encadenados? Mira, yo ya tengo experiencia en este tipo de luchas. No fue algo que digas tú que es una persona invencible, pero haciendo trampa es lo que pasa, mira cómo terminó. Desgraciadamente, pues, traigo un poco de sangre, pero es algo normal en todas las batallas. Esto no es valer, es lucha libre. Para eso estoy hecho, para entregarme en un cuadrilátero. La gente gritaba que el referee te había ayudado, ¿qué es lo que opinas? Para nada, el referee fue el que se interpuso, y pues yo no tuve la culpa que él tuviera la reacción de atacar al referee. Allá no fue culpa mía. Toda la gente lo vio, yo creo que están de acuerdo conmigo, ¿sí o no? ¿Podríamos ver una próxima lucha entre ustedes dos? Claro que sí, todo está de que se ponga de acuerdo la promotora conmigo y con él, porque pues, si este encuentro le gustó a la gente, creo que va a haber una respuesta mejor del público la próxima. Gracias. Gracias.